Adelante, buenas tardes nuevamente remunerando esta reunión para dar cumplimiento con el acta, con la elección del acta, para lo cual le pido esta mesa, como ya dimos lectura de las preguntas y las respuestas, se omita la lectura del acta ya que estaba llevada por el director político y el presidente. Dios te va a levantar su mano, si está en la boca. La ropa por mi vida. Estamos con la posibilidad de hacer el texto. Ministro de Asistencia del Comité de Misiones. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Antanasio López Ongel. Presente. Ciudadano Javier de la Correa Muñoz. Presente. Ciudadano Oscar Arceves Fánchez. Ciudadana María Araceli Namedi Sánchez. Ciudadano Eduardo González Martín. Presente. Ciudadano Jorge López Ongel. Presente. Ciudadano Hilton Manuel Maciel Padiña. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadano José de Jesús Padiña. Ciudadana Andrea Andrés Fánchez Loa Ramírez. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José de Jesús Vandero Cortés. Presente. Ciudadano José Luis Cervantes Torres. Presente. Ciudadana Yerseña González. Gracias. Ciudadana Yerseña González. Estamos por iniciar esta junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-004-2022 para la adquisición de uniformes para los elementos de seguridad pública y tránsito municipal. ¿Cuál es suerte? Para los partidos de la licitación ADQ-LPL-004-2022 para la licitación ADQ-LPL-004-2022 para la licitación ADQ-LPL-004-2022 para la licitación ADQ-LPL-1033. Pregunta 1. De conformidad con el artículo 7 de la ley de infraestructura de la calidad, las autoridades federales, estatales y municipales darán a observar y cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables en los productos, procesos y servicios que adquieran o contraten bajo cualquier supuesto. En este orden diría que el artículo 4 de la cita ley establece en su fracción 16 que una norma oficial mexicana es una revelación técnica de observancia obligatoria y se considerará como reglamentos técnicos, normas internacionales, según encuadran las definiciones previstas por los tratados internacionales de los cuales México es parte. Es así que, a efecto de que la convocante tenga certeza del buen manejo y calidad de los procesos que existan respecto a los bienes que afectan, solicita sea exigible y certificada de la norma internacional ISO 9001-2015. Sistema de gestión de calidad, requisitos, norma internacional emitida por un organismo internacional de normalización de conocido por el Estado mexicano, el ser un reglamento técnico que cumple con los objetivos legítimos de las normas oficiales mexicanas. ¿Se acepta? Respuesta. Los requisitos son mínimos por los que el proveedor podrá ofrecer productos de igual o mayor calidad. Pregunta 2. De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Instituto de la Autoridad, las autoridades federales, estatales y municipales deberán observar y cumplir las normas oficiales mexicanas aplicadas a los productos, procesos y servicios que quieran comprar o contraten bajo cualquier supuesto. En ese orden de ideas, el artículo 4 de la cita ley, que establece una fracción 16, que una norma oficial mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria y se consideran como reglamentos técnicos, normas internacionales, según encuadran las comisiones corellistas por los resultados internacionales de los cuales México es parte. Es así que a efecto que la convocante tenga certeza de las buenas prácticas en materia de anticorrupción de visitantes respecto a los bienes que oferta, solicita el servicio del certificado de la norma internacional ISO 37001-2016, sistema de gestión de su bono, requisito de comunicación para su uso. La norma internacional emitida por un organismo internacional de normalización, reconocido por el Estado mexicano, que al ser un reglamento técnico cumple con los objetivos legítimos de las normas oficiales mexicanas. ¿Se acepta? Respuesta. Los requisitos son míos, por los que el proveedor pueda ofertar producto de igual o mayor calidad. Pregunta 3. De acuerdo al apartado 2, tipo de licitación de licitación 1, se establece que el carácter de licitación del presente procedimiento es local, entendiendo como tal cuando únicamente puedan participar proveedores de los municipios en el Estado de Jalisco. En este sentido, es correcto interpretar que los licitantes acreditarán su función al Estado de Jalisco en la presentación de un comprobante de domicilio, luz, agua, teléfono, a nombre del licitante y en caso de que dicho documento esté a nombre de un tercero, deberán exigir cumplir siempre el contrato de ordenamiento correspondiente. Asimismo, ¿puede la convocante aclarar en qué apartado de las propuestas técnicas o económicas deberá incluirse dicho documento? Respuesta. Bueno, reitero lo que se había mencionado hace un momento, en el sentido de que tienen que acreditarse con un documento casi siempre original, y si se logra un poder simple, tienen que ir con las firmas originales. Gracias. Pregunta 4. La convocante se llena del apartado honor de la documentación que los participantes deberán incluir en una caráctera de los sobres de la propuesta técnica y económica. Carta 3 del apartado de la mesa. ¿Es correcto interpretar que dicho documento, carta 3, será suscrito de manera idéntica en dos situaciones, con excepción del número de los sobres que contempla cada sobre, efecto de entregar cada uno de ellos en la portada de cada uno de los sobres? Respuesta. ¿Es correcto su apreciación después de la presentación de la carta 3? Pregunta 5. La convocante señala del apartado honor de la documentación que los participantes deberán incluir dentro del sobre de la propuesta técnica original, copias certificadas del acta constitutiva, última reforma y del poder del representante legal. Dicho documento, ¿pueden incluirse en la carpeta mediante protectores de hojas de plástico al respecto de proteger los mismos? Respuesta. Los documentos que vayan dentro del sobre podrán ir en hojas protectores de plástico. Pregunta 6. La convocante señala del apartado honor de la documentación que los participantes deberán incluir dentro del sobre de la propuesta técnica del poder en el que aceptó los facultades para actos de administración a la persona que asista a los actos de la licitación. Sin embargo, en el insisto C del número 2, acto de presentación de solos del apartado 10 del acto de presentación y apertura de las propuestas, establece que podrá asistir un representante del representante legal del licitante con carta poder simple para asistir a dicho acto y presentar las propuestas en su nombre. En este sentido, ¿es correcto interpretar que el poder solicitado en el apartado 9 de documentación será el otorgado por el licitante a la persona que suscriba las propuestas únicamente? Es decir, en caso de que quien suscriba las propuestas no apura personalmente al acto de presentación de las mismas, pasará que otorgue una carta poder simple, como señala en el inciso C del número 2, acto de presentación de solos del apartado 10 del acto de presentación y apertura de las propuestas. Respuesta. Es correcto que comparezca que el representante puede señalar un tercero, siempre y cuando dicha carta o poder simple esté suscrito por ambos en un confirma original. Volvemos a reiterarlo en la firma original. Gracias. Pregunta 7. La convocante establece en el apartado 10 del acto de presentación y apertura de las propuestas Número 1. La entrega con las expresiones deberá pegarse mediante dos horas cerrados y ya confirmar por el licitante de edad en la parte posterior. Podría la convocante declarar si este requisito será acreditado por el licitante mediante la carta 3 del apartado de anexos o deberán incluir información adicional a la contenida de dicha carta. Respuesta. No necesitará incluir información adicional. Será acreditada por lo programado en la carta 3. Pregunta 8. La convocante establece en el apartado 10 del acto de presentación y apertura de propuestas Número 3. Contenido de la propuesta, inciso E. Que todos los documentos deberán ir firmados en forma autógrafa por el representante legal. Es correcto interpretar que la firma será incluida en aquellos documentos donde conste el nombre del representante legal. Por tanto, que en el resto de las órdenes va a estar con la inclusión de su rúbrica. Respuesta. En este caso la ley no es limitativa al momento de que suscribes un documento. Pero tú puedes suscribirlo con una rúbrica o con tu firma original. Y si al inicio se pone una rúbrica y al final se establece el nombre completo, es correcto. Pregunta 9. La convocante establece en el apartado 10 del acto de presentación y apertura de propuestas Número 3. Contenido de la propuesta, inciso E. Que todos los documentos deberán ir firmados en forma autógrafa por el representante legal, debiendo dejar quien se presente al lejo de la factura de propuestas, en tanto en copia de las constancias que requieren dicha facultad de la persona que firma. En este sentido, es correcto interpretar que este requisito quedará acreditado por la inclusión en la rúbrica simple del poder otorgado por el representante legal y que se solicite en el apartado 9. Documentación Número 1. Documentación para acreditar su existencia y personalidad. Fracción 1. Para personas morales, inciso B. Respuesta. Asimismo, considero que el Estado es correcto siempre y cuando el poder simple sea suscrito en forma original, por la firma original de las partes. Gracias. Pregunta 10. El apartado 11 en su numeral 1. Establecen que las evaluaciones de las oposiciones son bajo el criterio de costo-beneficio. Sin embargo, este criterio es útil para el caso en que se usan consumibles. Para este caso, no los hay, por lo que agradeceré el uso en el procedimiento de evaluación. Respuesta. Respuesta. El criterio para la evaluación de esta licitación será en conformidad al inciso 2. del apartado 9. El apartado 9. Evaluación de las oposiciones en primera instancia en el partido del mes de los ejercicios. Pregunta 11. Pregunta 11. Inciso A. Del apartado 12 en su numeral 3. Indica varios parámetros, lo cual contradice el tema de costo-beneficio. En su caso, ¿qué porcentaje tendrá cada parámetro para ser adjudicado? B. El último parámetro indica los valores agregados de la propuesta. Agradeceré, indiquen, como actuales y en caso, presentar contratos de bienes señales o superiores serán considerados dentro del estado de registro como valor agregado. Respuesta. Los parámetros que ustedes consideren están manifestados en la respuesta anterior. B. Cualquier valor agregado que quisiera presentar, especificado en su propuesta técnica, siendo éste considerado como un club de su propuesta, no como un referente al cliente. Vamos a agregar ahí que la rúbica de evaluación, la norma no príncipe la tienes que publicar en los vasos. Ese es un criterio del comité evaluador. B. C. 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 confirmar lo siguiente, el pago se realizará en una sola excepción, en cuantos días naturales se realizará el pago, una vez incluido el proceso de entrega de los bienes y el empleo de la factura, con el cliente. Bueno, aquí, si no requiere anticipo, sería pago en una solicitud, casi no será por definir, y el pago se haría, una vez nos presenten lo que es el estado de situación fiscal, el obtenimiento de cumplimiento positivo, en un plazo no mayor a 8 días. Gracias. Pregunta 16, del anexo 1, camisolas para policía, solicitan una tela con combinación del 65% por el este y el 85% al rodón, interminado y todo, y tienen pruebas de análisis químico como opción, sin embargo es importante considerar que ninguna tela va a el porcentaje suficionado con excepción, por lo que si los estos se permiten 10% de tolerancia sobre la fibra mayor y de la menor, lo que resulta de diferencia, se acepta. B, el acceso a los golosillos de parche, estos se darán de medio de botón de contacte o es indistinto. C, del color, solicitan también en blanco, que consideramos sea para tránsito, sin embargo no se recomienda el tutor, pero si acabado el hizo con una composición similar, en su caso podemos usar para la camisola blanca, si lo requiere, sin acabado el tutor, D, de los bordados y estos se darán apegados a manual de identidad vigentes, es decir, estrella del municipio del frente, brazo izquierdo, bandera del México, brazo derecho, sector, y en la espalda, policía municipal o tránsito municipal, según sea el caso. E, los bordados podrán ser codificados tal como lo marca el manual de identidad. F, independientemente de la etiqueta textil, llevará una etiqueta de propiedad con lo que marca el manual de identidad. G, los análisis de la tela solicitados deberán haber sido omitidos en el presente año. Respuesto. Inciso A, no. Deberá manejar un porcentaje variable máximo del 5%. Inciso B, es indistinto. Inciso C, apegarte a las bases de la presente licitación. Inciso D, sí, deberá ser en base a identidad municipal. Inciso E, no necesariamente. Inciso F, no necesariamente. Inciso G, máximo del año 2021. Aquí la respuesta al inciso A. La pregunta es, ¿cuántos son más, menos, o mayor? Y aquí habla, máximo. Es una relación tanto a saludo como hacia abajo, como nunca no deja. En respuesta es de la razón común. ¿El 5%? No lo estamos ensalvando a un problema. Porque, ciertamente, o sea, ¿cuánto? No se les pregunta. ¿Cuántos? Dice, solicitan, en los vasos, dice, que la combinación de 0,65 por 10 y 35 por 2. Y que puede haber una variación. Y que puede haber una variación, al menos, el 5% de la respuesta. Yo pregunto, ¿cuánto es el mismo que nos marca la norma de que es? Seguridad. La norma de seguridad. La norma de seguridad. Tienes pasadas llegaron a poner porcentajes. Muy bien. Este, uno o dos proveedores, no la mayoría, podrían llegar a ese estándar. En mi propia salud, lo que vamos a poner es que ya va a quedar algo. Como que esto es lo que queremos. Entonces, tenemos que tener certeza de que está abierta la baraja. Y que no se hagan, 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 no se hagan proveedores. Así es. Siempre y cuando se ocurre la forma. Es normal. Es normal. Dicen las bases. En las bases lo que hicieron, ¿cuánto? ¿75 por 10 y 35 por 2? En las bases sí señala eso. Sí. Pero, si nada más hay un proveedor que lo cumple, pues lo estamos dejando para todos los demás. Ah, ya. Se está dejando para poder participar mucho más. Eso es el proveedor. Pero, ¿qué bueno? Y eso se ve en otras licitaciones. Si me permiten, yo creo que por la experiencia que tiene el proveedor, ¿no se acompañan? ¿Puedo dar una referencia? Yo dejaría así, que sin variable, la variación. Y ya el análisis lo haríamos aquí, una vez con las pruebas que nos traigan o con las cosas que nos traigan. Pero, ¿cómo saber cuál? Como le está dejando a mi conversación. Ah, no, es que el producto va a decir, ¿sabes qué? El producto va a decir, ¿no es tanto de acuerdo? Y es el producto. Y aquí está la muestra. El otro producto va a decir, ¿no estoy tanto y tanto? Y aquí está la muestra. Y aquí lo vamos a decidir. Y ya el comité. ¿Está de acuerdo la mayoría? Pero no sé. En ese sentido, se van a acabar en otras licitaciones, ¿no? Para nunca caer en un solo producto. ¿Están de acuerdo que le hemos decidido a otro producto? Yo digo que el lugar le dé a decir, si no se le damos al proveedor, a ver qué. Sí. Debochar. Gracias, como le digo. El 6535, la composición comercial. Es decir, yo llego a la tienda y es ven número 9 de telas. ¿De qué fue? El 6535. Pero cuando yo mando a sacer al laboratorio, siempre, el 100% de los análisis salen variados. O tiene más poliéster o menos poliéster o más algodón o menos algodón. ¿Bajo qué porcentaje? El 10% siento yo que es aceptable para que pueda entrar a la gama total de fabricantes. Y además, el 10% de los análisis salen a la gama total de fabricantes. Eso es. Eso es. Es referencial. ¿De acuerdo? Se aprueba con unanimidad. Sí, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué? ¿Entonces queda un variable máximo al 10%? ¿El 10%? Sí, más o menos, ¿no? No, no, no. ¿Más o menos? Sí. Ok, continuamos. A ver, yo sí quiero hacer un comentario antes de continuar con la siguiente pregunta. Esto se relaciona a la forma, no al fondo. La forma que se está desahogando este tipo de audiencia, por decirlo así. Bueno, mi opinión sería que siento que nos perdemos, o yo en lo particular tengo que estar ahí en una pregunta y en una respuesta. O sea, no sería más factible que en cada inciso tenga su respuesta hacia abajo, para no estarnos perdiendo, porque se leen primero todas las preguntas y a la última se leen las respuestas. Si se leen invito, una vez que leen las respuestas, a ver, deja, ubico cuál es la pregunta. Yo digo, es cuestión de forma. Así es. No sé si siempre lo han estado celebrando. No, no se hacía la pregunta, la respuesta, la pregunta es piágil, porque está gustando mucho. Es que, ahora creo que se está poniendo en una sola pregunta, a ver el punto. Inciso. Ajá, vale, es mi inciso. ¿Y lo puedes acomodar? O sea, mi propuesta sería de cada inciso acomodarle la respuesta, para que tú vayas enlazando inmediatamente pregunta y pregunta la respuesta. En esta ya no. Exactamente, eso es como propuesta. Es cuestión de forma solamente. Ya claro. Están de acuerdo, ¿verdad? Lo que me hace es lo que sí. Pedimos apoyo, por favor. Adelante, señor. ¿O hay manera que usted pueda alcanzar la respuesta en el momento que termina de ver la pregunta? Ahorita. Ah, esto ya está terminando así. Ah, pero no. Adelante. Gracias. Pregunta 18. Del anexo 1, chamadas para la policía. Inciso alto. Tomar, por favor, que solicitarán chamadas en color blanco. B. De los bordados, estos estarán apregados en manual de identidad vigentes, es decir, estrellas del municipio del frente, brazo izquierdo, bandera de México, brazo derecho, sector y en la espalda, policía municipal o tránsito municipal, según sea el caso. Las medidas y colores según el manual. C. ¿Los bordados podrán ser codificados tal como la marca de manual de identidad? D. Independientemente de la etiqueta textil, ¿llevará una etiqueta de propiedad como la marca de manual de identidad? Respuesta. Inciso A. No, solo color azul. B. Sí, deberán ser en base a identidad municipal. C. No necesariamente. D. No necesariamente. La pregunta es el que no da la ley. Pregunta 17. Del anexo 1, pantalones para policía. Inciso A. Solicitan una tela con combinación de 65% poliestro y 35% algodón. Interminado del doctor. Impiden pruebas de análisis químico, composición. Sin embargo, es importante considerar que la buena tela da el porcentaje solicitado con exactitud, por lo que solicita si permitan 10% de tolerancia sobre la figura mayor y de la menor, lo que resulta de diferencia. ¿Se acepta? B. Las bolsas de aceras y de cargos se darán en contacto. C. Suponemos que el pantalón no llevará bordado. Correcto. A cambio de esto, llevará etiqueta textil y de propiedad. D. Las pruebas de laboratoria solicitadas serán las mismas que las de la caposola. En caso positivo, con una sola prueba, ¿es suficiente? Respuesta. Inciso A. No. ¿Deberá manejar un porcentaje variable máximo 10%? B. Es indistinto. C. No lleva bordado y no es obligatorio la etiqueta de bordelar. D. Sí. Una sola prueba. Pregunta 19. Del anexo 1. Leyera el tipo por. Inciso A. De los bordados, estos estarán apegados a manos de identidad vigentes. Es decir, estrella del municipio del frente, brazo izquierdo, bandera de México, brazo derecho, sector y en la espalda, policía municipal o tránsito municipal, según sea el caso. ¿Las medidas y colores, según el manual? Inciso B. ¿Los bordados podrán ser publicados, tal como lo marca en manos de identidad? C. Independientemente de la etiqueta textil, llevará una etiqueta de propiedad, como lo marca en manos de identidad. Respuesta. Inciso A. Sí. Deberán ser en base a identidad municipal. Inciso B. No necesariamente. Inciso C. No necesariamente. Pregunta 20. Del anexo 1. Borras tipo de poder. Inciso A. De los bordados, estos estarán apegados a manos de identidad vigentes. Es decir, estrella del municipio del frente, las medidas y colores, según el manual. Inciso B. ¿Los bordados podrán ser publicados, tal como lo marca en manos de identidad? Inciso C. Independientemente de la etiqueta textil, llevará una etiqueta de propiedad, como lo marca en manos de identidad. Respuesta. Inciso A. Sí. Deberán ser en base a identidad municipal. Inciso B. No necesariamente. Inciso C. No necesariamente. Pregunta 21. Del anexo 1. Pantalón pie a tierra. Inciso A. No se indica el tipo de tela, pero regularmente se usa poliéster. Es correcta esta fibra. Inciso B. ¿De qué color será el bies lateral? Respuesta. Inciso A. ¿Qué era consideración del bordado? Inciso B. Blanco. Pregunta 22. Del anexo 1. Para todas las partidas, las muestras se entregarán junto con las protecciones. En su caso, la talla es indistinta. ¿Deberán llevar escudos y leyendas o éste se podrán presentar por separado? Respuesta. Respuesta. ¿Primera respuesta? Sí. Segunda. En la muestra, sí. Tercera. ¿Podrán presentarse por separado? Esta sería la última pregunta de este recorrido. Continuamos con las siguientes preguntas del siguiente, la segunda empresa que es Capacitando Héroes Profesionales S.A. Es por eso que aumenta, o sea, para dar apoyo a la idea de que se está proponiendo. Yo lo tengo aquí, yo sí lo puedo ver con todos ustedes. Sí, pero tú sí lo tienes. Por eso, es lo que, por eso yo decía. Es un payorita, ¿no? Sí, ya lo sé. Oye, ya va terminando. Ya va terminando. Lo digo, para la siguiente vez, es algo. De hecho, eso sí se ha recordado desde hace dos semanas. Que lo que se fuera a leer, lo fuéramos teniendo de los proveedores. Eso ya lo habíamos hablado. Sí, ya. Ya teniendo la tarjeta, no la voy a poner todas. Ah, sí está bien. Pero mientras tanto, ¿no es pasada? Gracias. Pregunta 1. Asumo que las características establecidas en el anexo técnico son mínimas a cumplir, por lo que se podrá ofertar bien en los seminares o superiores de calidad en composición de las pelas y en las características de las prendas, sin que esto sea motivo del desechamiento de la propuesta presentada. Es correcta en la asociación, respuesta a los requisitos son mínimos por los que el proveedor podrá ofertar productos igual o mayor calidad. Si dejamos el 5% de variación, ya estaríamos contradiciendo la respuesta en el anterior. ¿Verdad? ¿O cuál es para mi pregunta en ese momento? Para mí. Para el pará. Ok. Pregunta 2. Solicito atentamente a la convocante y efectos de no limitar la ley de participación. Permite, sin que sea motivo de descalificación, afectada en la partida de las camisolas para la policía. Y cierre por medio de botones. ¿Se acepta mi solicitud? Respuesta. Sí. Queriendo ser cierre o botones. Pregunta 3. En relación a los bordados solicitados de la manera más atenta, ¿nos permitan presentar por separado muestras de lobos? Eximíndonos de presentar los bordados directamente a la prenda muestra. ¿Se acepta nuestra solicitud? Respuesta. Sí. Los bordados podrán presentarse por separado. Esta sería la última pregunta de este problema. Continuamos. Con el siguiente proveedor, que es equipo de seguridad privada y protección de alto nivel, SBC. Pregunta 1. Solicitan que todos los participantes deberán incluir una cadastra de los sobres que contenga la carta 3. Por favor de confirmar si dicha carta va por fuera de los sobres en la paga. Respuesta. Es correcto. La carta 3 deberá ir pegada por fuera de cada sobre la propuesta técnica y económica. Pregunta 2. Página 6, número 5. Solicita carta de distribución y respaldo otorgado por el fabricante. Se le solicita a la convocante aceptar que la carta de respaldo sea expedida por el distribuidor autorizado, ya que nosotros como subdistribuidores no nos exigen este tipo de carta. ¿Aceptaría la convocante mi respuesta? Respuesta. ¿Se podrá aceptar como respaldo la carta de sus servidores autorizados haciendo mención que cuenta con el respaldo del fabricante? Pregunta 3. Por favor declarar cuál será el tiempo de entrega. Respuesta. El tiempo de entrega queda... Como máximo hasta dos meses. Pregunta 4. ¿Favor declarar cuándo se debe presentar la muestra? Respuesta. A la presentación apertura de propuestas técnicas y económicas. Pregunta 5. Pregunta 5. Con eso 1. Las pruebas que se necesitan del laboratorio de la tela. ¿Tienen que tener alguna fecha específica? Respuesta. Máximo del año 2021. A que es un momento. Esa sería la última pregunta de este proveedor. Seguimos con las siguientes. De la empresa Armin Informes. O sea, de 0. Pregunta 1. ¿La chamarra será de nylon o taquetán? ¿Con porro polar en mangas o completo será con gorro y cuello? ¿Tendrán cierre laterales para ajuste de la fornitura y cierre frontal de nylon o tal? ¿O pérdese? ¿Se puede ofertar de mayor calidad o deberá ser igual? Respuesta. Los requisitos son mínimos. ¿O los que el proveedor podrá ofertar productos de igual o mayor calidad? Pregunta 1. Las playas. Las playas. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Están de acuerdo a esperar o cuando no? Pregunta 2. Las playeras por la bolsa, tendrán sierra y contactel. ¿Cuántos bordados tendrá para los bordados de la espalda? ¿El bordado, transferencia o serigrafía? ¿Bandera y proximidad social en mangas? Respuesta 1. No lleva bolsas. Respuesta 2. Todos los demás serán en base a manual de identidad. Pregunta 3. La gorra tendrá 6 o 7 gajos. ¿Será bordada o microbordado? ¿Lo podremos presentar en parche? Respuesta. La gorra es tipo beisbolera y la cantidad de gajos queda en propuesta del proveedor. Lleva microbordado y sí puede presentar en parche. ¿Parche subida? A ver, yo creo. Pues respuestaré en seguridad. ¿Parcho bordado? ¿Bordado? ¿Qué? ¿Qué? Es que no dice nomás parche, no sé cómo debe ser. ¿Qué? 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 ¿Para? ¿Qué tipo de burbado? No. ¿Etiquetado? ¿Indique marca? ¿Pais de origen? No. no especifica que tipo de algodón nada más que sea resistente a la decoloración material de 65 poliéster y 35 algodón debe ser bordado si no se va a decolorar pues se queda así el agregado en marcha o bordado Continuamos, Pregunta 3 ¿La verdad tendrá 6 o 7 agujos? ¿Será bordado o nunca bordado? ¿Puedo presentar en marcha? Respuesta ¿La verdad es que puede evaluar la cantidad de algodón que pasa al borrador y algunos laborales se pueden presentar en marcha? Pregunta 4 Los pantalones pie a tierra ¿En qué tela será tricotina 100% poliéster? ¿Tendrá pies lateral? ¿En qué color? ¿En bolsa trasera deberá tener tapa? ¿La medida del pie será de 1 cm o 2 cm? Respuesta La tela queda propuesta en el borrador no necesariamente deberá tener tapa la medida del pie será de 2 cm ¿Y de color blanco? ¿Por qué también pregunta el color? ¿En qué color? ¿En qué color? ¿En qué color? ¿En qué color? ¿Será de poliéster o micro bordados? ¿Leyendo a poliester o municipal o la espalda ¿Será de micro? ¿Esfera? ¿O transfer? ¿En qué medida será los lobos, en siñas, estrellas y logotipos de escudos de armas, serán de acuerdo al manual de identidad? Respuesta a la primera pregunta, microbordados. Respuesta a la segunda pregunta, transfer. Respuesta a la tercera pregunta, sí. Pregunta 6, el bordado de la estrella de la gorra, la unida será de 6 centímetros. La de la estrella camisa será de 9 centímetros. Respuesta, de acuerdo al manual de identidad. Pregunta 7, el bordado de la camisola, chamarra y gorra, se podrá presentar en parche o individual para la validación de los mismos? Respuesta, sí. Pregunta 8, las muestras las podemos presentar a la idea de la profesora técnica y económica con el bordado de otra actividad para complementar las muestras? Respuesta, sí. Pregunta 9, la carta de distribuidores de la marca será para su apoyo del distribuidor de Mursa y la carta de la fábrica será dirigida a la municipio? Respuesta, por favor de pegarse las bases de la profesora de licitación. Pregunta 10, las pruebas del laboratorio de los uniformes y de la huerta también del TELA, serán copias certificadas o copias simples que serán dirigidas a la municipio de Tepateclán? Respuesta, respuesta, cóctese publicada, no necesariamente dirigidas a la municipio de Tepateclán. Pregunta 11, ¿se podrá otorgar el 50% del municipio de garantía de cheque cruzado al nombre del municipio? Respuesta, ¿se podrá otorgar el 50% del municipio de Tepateclán? Pregunta 12. ¿Se tendrá que presentar el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública del 2021 del Parlamento de Ayacupo? Respuesta. ¿Pagor de pegarse las bases de la presentación? Pregunta 13. ¿La administración será compartida o por lobo? Respuesta. ¿Podrá ser el colegio de los casos según la evaluación de las proposiciones o conforme a la ley? Pregunta 14. ¿El tiempo de entrega será de 90 días? ¿En materia prima decimos? ¿Sono importados o nacionales? ¿Son limitados ahora por la situación global y con momentos frecuentes? Pregunta 15. ¿En la carta puede ser el 5 o el conjunto certificado del que tiene el poder? Respuesta. Sí, sí. Igual. ¿Por qué 5 pero los sistemas originales? Esta es la última pregunta. De lo cual le solicitamos al ciudadano proveedor que nos acompaña. Se nos puede separar un momentito por... Pasco. Listo. Reanudamos a esta junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLL-004-2022 para la adquisición de uniformes para elementos de seguridad pública y tránsito municipal. Para lo cual pido que sirvan levantar su mano, son de acuerdo que invitamos la lectura del acta, misma que fue valorada y aprobada por el área jurídica y tesorería. Si están de acuerdo, los estudios de la hora de su mano. Queda aprobado con unanimidad. Muchas gracias. Para lo cual pido que en esta mesa, que cada uno de los funcionarios integrantes de esta mesa, de la firma, e invitar también a aprobar que nos acompañe para que firme la firma. Por favor, con el testigo. Gracias. 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 Gracias.